El nuevo reglamento de instalaciones de protección contra incendios ya está publicado y entrará en vigor en diciembre de este año. Establece las condiciones que deben reunir los equipos y sistemas que conforman las instalaciones de protección contra incendios para que su funcionamiento en caso de emergencia sea eficaz. Vamos a ver, para hacer funcionar un extintor lo primero que tenemos que hacer es quitar la anilla y luego lo que hacemos es el uso y manejo al fuego. Siempre se utiliza el extintor desde fuera hacia adentro y es preferible entrar con él funcionando. Se tiene que ir a la base de la llama para desplazar la llama que tenemos en la base, desplazarla y apagarla. Hemos visto que es muy rápido y sencillo. En el sector estamos preparados. Evidentemente hay una serie de dudas que tenemos que precisamente se tiene que aclarar con la administración, con el Ministerio de Industria y las comunidades autónomas que son las que llevan o las que tienen la responsabilidad del seguimiento, pero estamos preparados. Evidentemente hemos tenido un tiempo más que suficiente para conocerlo. El reglamento menciona expresamente más de 140 normas técnicas que establecen requisitos de calidad y seguridad en los equipos, sistemas y componentes de las instalaciones. Este reglamento es un nuevo ejemplo de colaboración eficaz entre normalización y legislación. Las administraciones públicas usan las normas UNE en sus textos legales para simplificar su contenido y también para adaptarse al estado tecnológico. Por otra parte, los sectores que participan activamente de la normalización obtienen múltiples beneficios. Uno de ellos, disminuir los costes asociados al cumplimiento reglamentario. Entre otras novedades, incorpora nuevos sistemas de protección contra incendios, como el control de humos, agua nebulizada o aerosoles condensados. Además, contribuye la profesionalización del sector, indicando que las empresas instaladoras y mantenedoras deben disponer de un técnico contratado y sistemas de gestión de la calidad certificados. Hasta ahora el reglamento exigía la certificación del sistema de gestión de la calidad de las empresas que hacen el mantenimiento de los extintores. Con el nuevo reglamento, la exigencia se extiende a las empresas que hacen instalación y mantenimiento de cualquier tipo de equipo de protección contra incendios. Un cambio muy importante en el reglamento ha sido la incorporación de nuevos productos que también tendrán que estar certificados. ANEL está trabajando con la administración y con el sector para desarrollar los procedimientos de certificación de manera que en diciembre del 2019 los productos puedan salir al mercado cumpliendo con el nuevo reglamento. Todas las normas recogidas en el RIPCI están disponibles en la plataforma AENORMAS. DÚBLICAS 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 Gracias.